Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Si lo deseas, vamos a nuestro vídeo sin perder tiempo. Palabras sin palabras del maestro actor Serdargo Keiyan a Biura Kozcivit. Mi oreja no vale tanto como el cabello del cabello. El debate entre el maestro actor Serdargo Keiyan y el guapo actor Biura Kozcivit marcó el festival, en el que participaron nombres famosos. Serdargo Keiyan, el maestro actor del cine turco, que participó en el Festival de Cine de Tashkent, uno de los festivales de cine más magníficos de la comunidad cinematográfica mundial, hizo una declaración agridulce. El maestro, quien participó en un programa sobre Nurgul Yesilkai y Biura Kozcivit, quien afirmó que no subió al mismo escenario que él, habló sobre lo que sucedió detrás de escena, Nurgul y Biura no querían subir al escenario. Serdargo Keiyan contó el detrás de escena del evento. En su declaración, Go Keiyan dijo, 12 actores se sentaron en el escenario, esperamos a que continuara el programa. Esos dos de mis amigos necesitan sentarse en dos sillas vacías. Escuché gritos, no vendré, no iré. Fuera, hasta las voces que escuché desde el backstage. Mi oreja no vale tanto como un cabello. El maestro nombre Veneno Zemberekler, que estaba muy enojado con el apuesto actor Biura Kozcivit, continuó sus explicaciones de la siguiente manera. Estaba celoso de él, no tiene tanto efecto en mí como el pelo de mi oreja. Actuar no es posible con dos ceño fruncido. Debería aprender a actuar primero. Dijo. No se dignaron sentarse a nuestro lado. Al decir, no se dignaron sentarse junto a nosotros en el evento al que fuimos para representar a Turquía, Serdargo Keiyan afirmó que escuchó a Biura Kozcivit gritar no me iré detrás del escenario. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo Mantente saludable Adiós. Gracias por ver el video.